Muy buenas a todos chicos y chicas, soy Gamon y os traigo un gameplay de nostalgia, mapa creado por KillerCreeper55. Y como ya sabéis nos quedamos aquí, en las cloacas, donde las tropas aliadas subsisten bajo la amenaza de los bandidos. ¡Qué bien me ha quedado eso! ¡Por Dios, por Dios, por Dios! Así que nada, como ya sabéis tenemos que seguir el caminito que nos conduce a Belén. No, es mentira. Caminito que nos conduce a la superficie para investigar más todo lo que está pasando. Rompimos aquí unas cajas que nos impedían pasar y vamos a continuar. Vamos allá, vamos allá, vamos allá. A ver, tenemos aquí otro alcantarillado de estos que tenemos que mirar abajo, ¿no? Imagino yo. ¡Sep! En efecto, muy bien. Este está más iluminado que los otros, no sé por qué. Vale, corremos, corremos y saltamos. ¡Ale, hop! ¡Ale, hop! Vale, pues vamos a continuar por aquí. Déjame pasar, maldito farolillo. Vale, estamos aquí y continuamos. Una pared. Vale. Esa pared me gustaba a mí, ¿eh? Yo creo que me la llevaré y me la colgaré en la habitación. Sí, una pared colgada en una pared. Esta antorcha mola un huevo. A ver, bajamos por aquí. Esto es cristal de novecillo, voy a saltar. Y parece que vamos a utilizar el gancho. Por cierto, tenemos aquí unas bombas. Que no tengo ni idea de cómo se usan. Pero teníamos que tener un hueco entre medias. Para que no explotaran o algo así, no sé. Vale, como sabéis este gancho está un poco bugeado. Y a veces tira hacia atrás. ¡Ale, hop! Vale, saltamos por aquí y continuamos saltando, por lo que vea. Y imagino que... Que nada. Vale, saltamos aquí. Ah, vale, se continúa por aquí. Vale. Uh, me quito... Media vida. Y... Acabé de caer un bloque ahí. Uy, 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 uy. Música tenebrosa. No me fío. Botiquín, botiquín. Están cayendo bloques allí. No fastidies, chaval. A ver, a ver, a ver. Vamos a continuar por aquí. Son bloques de esos verdes que... La verdad... Están un poco extraños. Vamos a bajar. Vale. ¿Qué hay aquí, tío? Fondo marino. Si subo yo, sube él, ¿no? Vale, perfecto. Continuamos por aquí. Y me imagino yo que tendremos que crear una plataforma o algo, ¿no? Sí. Vale. Lo dejamos ahí. Y vamos a por otro. Están cayendo bloques de allí arriba. Amigo mío. Ja. Con que estaba todo pensado, ¿eh? Hola. Hola. ¿Me das el bloque, please? Bueno, pues... Cogemos este. Vale. Lo cogemos. Y subimos. ¿Lo que? Eh, eh, eh. Cuidado, cuidado. Vale. Este lo ponemos. Más arriba, más arriba, más arriba. Más arriba. No podemos poner... Eh, que se ha ido, tú. ¿Dónde estás? Vale, pues lo dejamos ahí. Tendremos que crear una escalera... ...bastante extraña. Vale. Continuamos por aquí. Otro bloque. Arriba. Me llaman el mago de los bloques. Vale. Y imagino yo que subimos por aquí. Mira, está el bloque metido a la pared. Y ahora lo dejaremos ahí. Sube. Me cago en todo lo que se me diga. En serio. A ver, porque... Hmm. Creo que lo tengo. Creo que lo tengo. Y la estaba liando demasiado. Si yo cojo esto... Y lo pongo a... Un poquitío más abajo. No tan abajo. No tan abajo. Mucho mal. A ver. Si pongo esto aquí... Vamos a poner... Aquí mismo. Quédate ahí. Quédate ahí, por el amor de Dios. Coge el bloque. Y luego lo ponemos... Este... Ya os digo que igual me estoy columpiando aquí demasiado, pero... Y... Baja. Sí, sí, por Dios. Me he tirado la vida. Pero por fin he pasado. Y esto yo digo que saltando se podrá pasar. Vamos, vamos, vamos. Perfecto. Ahora... Ahora es cuando veo que ahí hay un bicho para ganchos. Y ya me tiro por la ventana. Vale. Estas cajitas fuera. Y no me dan nada. Qué desagradecidas. Por Dios. Encima que las libero. Vale. Pues nada. Seguimos subiendo por la rampita. Y nada. Continúa por aquí. Esto... Esto... Es un maldito laberinto. Saltamos por aquí. Saltamos por aquí. Y mirad. Aquí tenemos tres granadas. Vale. Colocar en un slot alejado de los demás ítems. Ah, vale. Que los puedo... Colocar encima. Vale. Pero que tienen que estar... Un bloque... Bueno, un bloque. Un hueco alejado de lo demás. Pues nada. Ahora qué, muchachos. A que tengo que explotar eso. Como tenga que explotar eso. Ya sería la leche. ¿Y por qué no? Vamos a explotar eso. Ya está. Vamos a probar una de las granadas. Vale. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¡Chaval! ¡Chaval! ¡Uhú! Madre mía. Pues pensaba que sería eso. Pero ha sido eso. Yo me he alejado bruscamente. Porque yo digo... Esto me explota en toda la cara con la suerte que tengo yo. ¡Eh! Unas escaleras. Nunca he estado tan contento de encontrar unas malditas escaleras. ¿Esto qué es? ¿Vale? Algo que he apartado bruscamente. Y subimos. Tenemos otra aquí. ¡Hola! Fuera. Perfecto. ¿Eso qué es, tío? ¡Uh, uh! ¿Qué ha pasado hoy? Vieron a Foreman y se les ha vuelto a escapar por los callejones. Siempre que cortamos sus vías de escape, estamos creándoles otros caminos que utilizan para que nos perdamos en su búsqueda. Son ratas muy listas. Vale, con cuidado. Si les tiro una granada en toda la cara, ¿qué pasará? Vale. No sé por qué shifteo. Pero me parece más seguro. Vale. Continuamos por aquí. Tranquilamente. ¿Esto qué? ¿Se puede abrir? ¿Esto está comenzando a ser un poquito? ¡Ah! Aquí tenemos para gatear. ¿Qué chas hacemos? ¿Tiene una granada? Pues allá abajo. Les tiro una... ¿Otra? ¿Hola? ¿Qué dices? ¿Qué dices? No me siguen. Les tiro una granada. A lo mejor... Pero tírala. ¡Toma, chaval! En toda la cara. ¡Qué bueno, por Dios! Vale. ¡Traidor! ¡Traidor! Vale. Tenemos cajitas por aquí. Perfecto. Vale. Por aquí. Y otra por allá. Botiquines. Botiquines. ¿Esta? No me ha curado mucho, creo, ¿eh? Y vale. Estamos en el exterior. ¿Y ahora qué? Supongo que seguiremos... ¡Oh! Una basura. Está llena de mierda. Vale. No sé de qué me asombro tanto, pero... Aquí tenemos una entrada. Perfecto. Vale. Subimos por aquí. Y esto es un librito. Vale. Un mensaje. Vale. Pues vamos a leerlo. Y nos dice... A ver si me crees. Varias personas mataron a unos soldados que vigilaban los suministros. Y ahora están exigiendo cualquier cosa a cambio. Por eso necesito que cuides de Laura. Corre peligro en la ciudad, por favor. Ayúdame. Vale. Pues nada. Cosas que recordar. Y aquí tenemos otra entradita. Y ahí hay otra. Bueno. Vamos entrando una a una. A ver qué es cada cosa. Botiquín. Perfecto. Y cajita con nada. Y otro baúl de estos. Nota. Nota, nota, nota. Vale. Al principio pensé que simplemente divagaba. Pero mi hijo está enfermo. Necesito tu ayuda. Piensa que vivimos en nuestra antigua casa. No hay forma de sacárselo de la cabeza. Pobres. Están trastornados ya. Vale. Vale. Y vale. Pues nada. Aquí no había nada más. ¿No? Perfecto. Pues seguimos adelante. Y a ver... Aquí hay otra entrada. Pero no podemos subir. Pues nada. Continuaremos por aquí. Perfecto. Cajitas. Y cajitas. Botiquín. Ya sé que no debería estar cogiendo los botiquines. Por si acaso los necesito más adelante. Ya que tengo toda la vida. Pero... ¿Qué quieres que te diga? Pues... Ahí me la he jugado. Y mucho. Y mucho. ¿Y ahora qué tengo que hacer, macho? Allí hay una plataforma para gancho. Si no me equivoco. Pues no. Me equivoco. Me equivoco es bastante. Vale. Pues nada. Imagino yo que cogeré un bloque de estos. No me gustan los bloques estos. Porque claro. Tú puedes ir saltando donde quieras con esto. Y no debería de ser muy legal. Vale. Tenemos un cartel ahí que no me he fijado. Baja. Baja. Los bloques ligeros no los puedes llevar muy lejos. Vale. Pues nada. Ahora qué. Tornamos por aquí. Un cartelito bonito. No malgastes la comida. Eso ya lo leímos la última vez. Tenemos una entrada. Yo voy con mi herramienta por si tengo que partir cráneos. Hola. Hay un símbolo allí extraño. Libertad. Vale. Creo. Sí. Pues. A ver. Continuamos por aquí. Escucho un coche. No. Es este motor. ¿Qué leches es esto, macho? Continuamos. ¿Vamos a seguir el hilo? Ah. Lo podemos apagar. ¿Qué ha pasado? ¿Nada? Pues. Vale. No sé qué hacer aquí. Lo dejamos así. Tenaza. Pulsa clic derecho para cortar. Sirve para cortar cables de generadores. Vale. Pues vamos a cortar cables. ¿No? ¿No puedo? Pues. Vale. Vamos a subir aquí. A ver. A ver. Y qué tenemos aquí. Y qué tenemos aquí. Poca cosa. Vamos a bajar. Ahí estamos. Perfecto. Vamos con las tenazas en la mano. Por si hay que cortar cabezas. Y tenemos aquí una cuerda que me imagino yo que es para subir. Subimos. Estamos. Me encantan estas cuerdas. En serio. Aquí tenemos esto. Generador de puerta. No entiendo nada. No entiendo nada. Amigo. Vale. Que lo tenía que romper. Perfecto. Pues ya está. ¿No? Vale. Cofre grande. Bloqueado. Horno bloqueado. Y. Tu padre. Bloqueado. Pues nada. Tendré que salir de aquí. Porque no podemos hacer nada. Así que. Bajamos. Oh. Está un torchita bonita. Y. Vamos a. De una puerta era eso. Pues. Ahora encontraremos una puerta desbloqueada. Imagino yo. Vale. Continuamos. 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 ¿Qué? ¿Esto estaba antes? No. Espero que no sea un bug. Espero que no sea un bug. De momento podemos salir a la calle. Así que. Nada. ¿Esto qué? ¿Nada? ¡Jujú! Vale. Me llaman. El detective. Cogemos la pala esta. Y. Nada. Subimos. Arriba. Esto va hoy de laberintos. Y acertijos. Vale. Continuamos por detrás. Si puedo soltar. Botiquín. Y botiquín. Vale. Más cajitas. Ya sé que no debería estar cogiendo los botines. Ya lo he dicho antes. Pero es que. No vamos a volver. Así que. Me da igual. Vale. Perfecto. Con cuidado. Con cuidado. Con cuidado. Con cuidado. Bueno. Pues nada. Un paseíto más. Otra vez. Seguimos por aquí. Volvemos a subir. ¿Qué tal? Botellitas. Nos vemos por segunda vez. Esperemos que una tercera no sea. Y continuamos por aquí. Por aquí. Por aquí. Vale. Perfecto. Estamos aquí. Vamos a saltar. A ver. Es que tengo este maldito escalón. A la hop. Perfecto. Ya está. Ya está. Ya está. Ya está. Y ahora. Este escaloncito de aquí. Ahí estamos. Muy buena esa. Vale. Subimos por aquí. Imagino que tendré que ir por aquí. Esto está muy vacío de gente. Y no me fío. En cualquier momento. Me pegan un tiraco. Que me abren el cráneo. Vale. Continuamos aquí. Una puerta. Ah no. Es una caja. ¿Para qué puertas habiendo cajas? Si es que. También tienes cada idea. Ya está. ¿No? Sí. No me han dado nada. Pero. Ni las gracias. Botiquín. Y esto. Imagino que debo bajar. Sí. Hay algo aquí. Una escalerita. Bonita. Que no lleva a ningún sitio. Muy bien. ¿No? No. No puedo cruzar por aquí. Imagino que esto servirá. Para más luego. Más tarde. Más luego. ¿Sabes? Ya no sé ni hablar. Vale. Continuamos por aquí. Y salimos al exterior. Creo. Cajitas. 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 Más cajitas. Perfecto. Vale. Sabéis que esto cuando da algún pequeño tirón. Es porque algo va a pasar. Y oigo una musiquilla extraña. Que no me gusta nada. Dejamos. ¡Ey! ¡Muchachos! ¿Qué tal va todo? Hola. No me hablan mucho. Hola. ¿Por allí hay algo? A ver. Hmm. Por allí no podría haber pasado. Imagino yo. Y tendría que haber ido por aquí. Este será el camino principal. Con casas que no puedo entrar. Eh. Papeles. Coleccionables de estos. Y no puedo pasar. Por aquí. El generador aquel. Igual tengo que cortarlo. Llámame loco. Poco a poco. Aquí hay cajitas. Es todo muy misterioso. Pero muy misterioso. Eh. Podemos entrar. ¿Qué habrá aquí? Hola. Ya tenemos las tenazas. Por cierto. ¡Oh! Hablando de tenazas. Esto se cortaba por aquí. ¿No? ¿Vale? Y nos lo cargamos. Perfecto. ¿Vale? No hay más. No hay más. Y podemos salir por aquí. Por la puerta grande. Claro que sí. Esto lo rompemos. No nos da nada. Tengo medio corazón menos. Pero. Y estas cajitas de aquí también. Ahora imagino que tendremos que activar otra vez el generador aquel. Que nos permite abrir. Pues. La puerta grande. Esta de ahí. ¿No? Se. Imagino yo. Y. ¡Vualá! Abrimos la puerta. Perfecto. Ahí estamos. Muy bien. Vale. Subimos por aquí. Básicamente porque no hay otro camino. Y. Gancho. Gancho. Veo gancho. Un chaval. Creemos que no se bugue esto y no me dé la hostia padre. Se ha bugueado pero no me ha dado la hostia padre. Perfecto. Estamos aquí. No ha sonado el sonido de bajar. No sé por qué. Grabación. ¿Vale? ¿Sabéis qué pasa con las grabaciones? Que no se escuchan. Claro que sí. No se escucha para nada. Muevo esto pero nada. Pues... No sé qué pasará. Pero no se está escuchando esto para nada. ¿Vale? Voy a salir y a entrar por si acaso es un bug. Porque antes tampoco me han hablado los muchachos aquellos y no me gusta nada. ¿Vale? Así que... Ahora volvemos. Vale. Pues muchachos. Ya estamos de vuelta. Y como podéis ver. Esto parece ser que se ha solucionado. Ya que al cruzar esto. ¿Escucháis? Ya vuelven a estar los sonidos normales. Vale. Nos habían caído estas cajas del techo. ¿Vale? No las puedo romper. Esta sí. Es un poco extraño. Y tenemos un cable ahí que no podemos subir. Así que yo imagino que tendremos que seguir por aquí. ¿Vale? Un cofre. Perfecto. ¿Vale? Puntos. Suspensivos. No recuerdo cuáles. Fueron los países que comenzaron la guerra. Lanzaron sus bombas contra satélites. Y antenas enemigas. Y cortaron la comunicación de millones de personas. Nunca pensé que eso pudiera originar la peor guerra de la historia. Vale. Parece ser que estamos... En medio de una guerra mundial. Peace. Paz. Vale. ¿Y por dónde tiro yo ahora? Por aquí no podría. Por ahí... Por ahí... Por ahí... Sí, pero no hay nada. No hay nada. Y tendré que cortar eso otra vez. Así que imagino yo que el camino será este, evidentemente. Tenazas. Las cogemos. Las dejamos aquí. Y rompemos estas cajitas. No nos queda otra. Esto está siendo un poco... Complicado de encontrar el camino, pero... A ver, bloques, 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 bloques de estos... Pues nada. Nos toca coger bloques. Yo es que no sé si utilizar... Por aquí no se puede. Uh. Tenemos un bloque. Vale. Si utilizar granadas, si usar bloques, a veces... Igual... Me estoy columpiando un poco aquí... Con el tema de los bloques y tal... Pero... Imagino yo que es así. Vale. Dejamos el bloque aquí. Y el maldito bloque, en serio... Me estás tocando la moral. Me estás tocando mucho la moral. Vale. Cogemos el bloque. Lo dejamos aquí. Estos bloques no me gustan nada. Están medio bugueados. Hay gente allá arriba. Hola. Igual si tiro el gancho puedo llevar o algo. Baja. Perfecto. Hola. Muchacho. Necesitamos otro bloque. Bueno, 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 bueno. Esto me lo conozco ya demasiado. Para asombrarme. Vale. Uno aquí. Y necesitamos un tercer bloque. Que lo dejaremos así. Vale. Perfecto. Lo cogemos. Y ahora arriba de este. Ahí está. Perfecto. Baja. Muy buena esa. Vale. Este bloque no sé de dónde ha salido. Pero me parece perfecto que esté ahí. Vale. Pues tenazas a romper. Vamos, 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 vamos. Ahí. Sin temor. Perfecto. Y ahora subimos por aquí. Se ha abierto eso. No, eso ya estaba. Esto es una timada. Esto es una maldita timada. Eh, la puerta. La puerta se ha abierto. Perfecto. ¿Y qué? Esto no se puede pasar por ahí. Ahí tampoco. Imagino que tendremos que gatear ahí. Pero esperaos un poquillo. Porque esto es complicado de ver, eh. Hmm, hmm, hmm. Una palanquita. Vale. Ya está. Y continuamos subiendo, imagino. Vale. Paredes de gancho. No sé para qué, pero... Uh, chaval, qué susto me da. Qué susto me has metido. Sí, sí, sí. ¿Dónde vas con esas prisas? ¿Al búnker que hay en la montaña? ¿Otra vez con la coña? ¿Se lo vas a decir a cualquiera que nos encontremos? No es ninguna coña. Te lo juro que me lo han contado. Tú y tu nostalgia. No estoy enfermo. Y aparte, nunca he estado allí. Vale. Hay un búnker en la montaña. Hola. Eres de pocas palabras, tú también, ¿no? Pues nada. Por aquí no hay nada tampoco. Perfecto. Seguimos subiendo. Adelante, tú primero. Adelante, tú primero. Claro que sí, muchacho. Ah, que tengo que saltar ahí. Ja. Pues saltamos. ¿En el ataque? ¿Qué ataque? A mí no me han contado nada de un maldito ataque, eh. Hola. ¿Qué tal? ¿Tú también vas a atacar? ¿A quién? ¿Por qué? ¿En qué momento? Vale. Continuamos por aquí. Y estoy hasta las narices ya de los saltos estos. Malditos. ¿Y qué? Tengo que lanzar. ¿Qué tengo que hacer? Vale. Me lanzo. Ya está. ¿Para qué pensarlo? No. Tanto. Esa farola está un poco rota, me han dicho. Parque central. Killer creeper pone ahí. Vale. Vale, pues... Vale, pues... Que susto, me ha dado la maldita farola. Imagino que tenemos que ir por aquí. ¿Qué pasa? Vale. Parque central. Parque central. ¿Qué hay por aquí? Vale. Tenemos aquí una música tenebrosa. No sé si tenebrosa o milagrosa, divina. Aviso. No... ¿Qué pone ahí? No... Ah. Pensaba que era una U. No olvides la tarjeta de identificación antes de recoger tu parte de los suministros. ¿Qué tarjeta? ¿Qué identificación? ¿Qué suministro? ¿Qué me estás contando? No. Por aquí un poco... Este parque está... Diría bonito, pero es un poco tenebroso, ¿no? Vale. Continuamos por aquí. No hay nadie. Es que no hay nadie. Hola. Hola. Yo sigo el caminito porque no tiene pérdida, pero... Desde luego. El día que me encuentre alguien normal... Diré... Madre mía. Madre mía. Gente. ¡Uh, chaval! Hola. Tu padre quieto, chaval. No puedo... No puedo caminar. ¿Qué es eso? ¡Tú, tío! ¡Uh, chaval! ¿Dónde? ¡Eh! ¡Un hombre! Madre mía, se ha cargado esos. ¿Qué ha pasado? Un bazooka. ¿Dónde está Marcus? Junto a la fuente hay una entrada. Podrás encontrarte con él allí. Date prisa. No pueden vernos por esta zona. Nos estamos ocultando en las cloacas. ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡El hombre del bazooka! ¡Madre mía, chaval! Vale. Junto a la fuente está Marcus. Esta es la fuente, ¿no? ¿Marcus? ¿Marcus no está? ¡Uh, chaval! De vez en cuando da algún tirón. Porque está cargando cosas, más que nada. Vale. Vale. Y... Nada. No hay nada para mí, ¿no? ¿Verdad? ¡Eh! ¡Una escalera! ¡Uh! ¿Marcus? ¿Marcus? ¿Eres tú? ¿Qué está pasando aquí? ¿Un libro? ¿Puedo coger? No. ¿Hola? ¿Marcus? ¡Marcus! ¡Marcus! ¿Quién eres? Me han dicho que tienes armas, ¿es cierto? Así es, amigo. Pero no se las suelo dar a extranjeros. Un compañero tuyo me dijo que podrías darme un arma si os consigo gente para vuestra causa. Me parece muy bien, pero resulta que necesitamos a gente ahora mismo y si quieres conseguir un arma será mejor que participes en nuestro ataque a la comisaría. No puedo. Tengo otros planes. Oye, no tendrás tu arma si no nos acompañas. Después del ataque, puedes irte donde quieras. Está bien. Te sigo. ¡Uf, chaval! Vale, pues chicos, lo vamos a dejar aquí porque ya llevamos bastante rato. Y sé que el episodio de hoy se ha hecho un poco largo ya que teníamos que ir por muchos sitios y muchos misterios que resolver para cruzar muchas de las fronteras que nos separan. Pero bueno, espero que os haya gustado. Si es así, dadle a like, comentad y suscribiros. Y nos vemos en el siguiente gameplay. ¡Adiós, nostalgieros! ¡Nos vemos! ¡Adiós! ¡Adiós!